Hola Scorpion, vamos a suscribirnos al canal, acuérdense que para tiradas privadas es el más 1-956-202-2420. Scorpion, hay una persona que regresa a tu vida, esa persona trajo mucha lamentación y tristeza en tu vida. ¿Quién es esta mujer o este hombre que está regresando a la vida del signo de Scorpion? Y regresa y tú te estás lamentando o viene esta persona lamentándose con llanto, tristeza, arrepentida, para que tú lo vuelvas a aceptar o lo vuelvas a aceptar en tu vida. Pues eso va tan difícil porque el signo de Scorpion no perdona tan fácil, definitivamente no. ¿Quién es? Aquí hubo una persona que se fue de la relación y se fue por orgullo, pero por necesidad está regresando. ¿Quién es? Quizás Scorpion, tú estás en la parte donde la persona se va, pero quizás estás en la parte donde la persona ya está regresando pidiendo perdón. Esta persona se fue de tu vida en su momento sin decirte ni adiós. ¿A qué lugar tú piensas visitar? Un lugar desconocido que nunca has ido. ¿Tienes pensado ir? Dice, no vayas solo, ve con personas que conozcas porque puedes tener problemas. ¿Quién es esta persona que se siente tan insatisfecha? Veo mucha desesperación en estos momentos en el signo de lo que es Scorpion. Hay desesperación, hay frustración por metas y sueños y proyectos que no los ha podido realizar. Y ahora tú estás compensada, Scorpion, y esta persona regresa a volverte a atormentar. Y tienes miedo. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona orgullosa o orgulloso? ¿Por qué esta persona es tan orgullosa que pierde el amor de su vida? ¿Quién es? ¿Ese eres tú, Scorpion? Aquí hay personas que no están destinadas a estar juntas, que por mucho que quieran regresar y volver siempre terminan en el mismo problema de traición, engaño, mentira. Caen en el mismo abismo de discusiones, de problemas, de desaveniencia y hasta golpes. Aquí hay una persona, Scorpion, que te está maltratando muchísimo. Pero tú no te dejas. Tú eres fuertísima. Tú eres fuertísimo, Scorpion. Fuertísimo. Lo único que te lamenta a ti es no haberte ido antes de esa relación. Esa es tu lamentación. No haberte ido de esta relación hace mucho tiempo. Creo que lloraste demasiado. Aguantaste demasiado. Quizás por un hijo o una hija. Quizás por una familia que tenías enfermo y no sabías cómo mantenerla y estabas dependiendo de esta persona. Dices, Scorpion, tú necesitas un tiempo para meditar. Necesitas un tiempo para estar solo o sola. Tú quieres, tú te estás aislando. ¿Qué está pasando en tu trabajo que necesitas pensarlo? Ahora en esto mismo es tu elección quedarte sola. Es tu elección no tener a nadie. Es tu elección no dejar que nadie regrese. Tú no quieres a nadie en tu vida ahora mismo. Tu decisión es irte, tomarte tu tiempo. Es pensar en tus problemas. Es reordenar tu idea. Aquí me habla que muchas personas que regresan a la vida de signos de Scorpion regresan pero para llevarse la desilusión de su vida. Porque dice que el amor se muere en el signo de Scorpion cuando tú decidas alejarte y dejar a una persona es porque ya todo se murió y se terminó. Y no das marcha para atrás. No te interesa recomenzar ni volver con esta persona. No te interesa. Por otra parte, hay muchos Scorpiones, ¿ok? Que están en un nacimiento de una nueva relación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tú te tomaste tu tiempo, que ya tú reflexionaste, que ya tú lloraste, que ya tú dejaste que esta persona se fuera de tu vida, que ya tú cerraste ciclos, que ya tú estás preparada o preparado nuevamente, Scorpion. ¡Uy! Aquí el mundo me tocó. Y este Congo está acá adentro. ¿Verdad que el que tiene Congo no lo puede parar? Scorpion, definitivamente. Bueno, Scorpion, me habla de un nacimiento, me habla de boda, de proposiciones, ¿ok? Me habla de una llegada de un hijo, de un nieto, de una felicidad muy grande que te van a felicitar. También me habla de un trabajo muy bien hecho donde vas a ser felicitada, donde vas a ser como que te van a decir, ¡Wow! ¡Qué trabajo más lindo hiciste, Scorpion! ¡Fue maravilloso! Ojalá que el otro que vayas a hacer lo hagas mejor. Aquí hay recomienzos de una relación de amor, sentimientos que empiezan a florecer. Dice, tú vas a tener una conversación con ese pasado. Vas a tratar de arreglar las cosas por los hijos, ¿ok? Por los bienes, por lo que han logrado juntos. Pero eso no quiere decir de que se arregle nada. Tú vas a tratar. Pero ya en tu vida, en tu corazón no hay amor. La verdad no. Aquí me habla la compra de una casa. Me habla proyectos, sueños, ilusiones. Me habla de que te tomaste tiempo para pensar. En ese tiempo, tú lloraste, gritaste, te lamentaste, te sintiste lo peor, te maldeciste, te castigaste tú misma. Y tu decisión fue irte de la relación esa porque simplemente ahí no hay amor. Tú vas por el amor. Y es lo que está diciendo esta carta. El nacimiento de una nueva relación. Algo nuevo que llega a la vida de Scorpion para traer felicidad. No des paso atrás nuevamente, Scorpion. Porque vas a fracasar, vas a fallar. Tú lo sabes perfectamente bien que la primera no fue buena. La segunda, peor. Guarda dinerito. Personas que te deben dinero te lo van a pagar. A ti te gusta mucho lo que tú haces, Scorpion. Te gusta mucho tu trabajo. Lo disfrutas. Disfrutas la familia. Disfrutas lo que has logrado, tu dinero. Disfrutas tu estabilidad. ¿Quién es esta persona tan miserable, amada, avara, que vive a tu alrededor o que se relaciona contigo? Y tú le dices, oye, pero qué tacaño tú eres, pero qué tacaña tú eres. Óyeme. Todo uno lo puede guardar o esconder, mi hermano. A mí también me toca. A mí también. A mí también. Oiga, por favor. Y estás teniendo discusión con esta persona por lo egoísta que es. Y creo que también por eso decidiste dejarla a esta pareja o a esta relación, a esta persona o con la persona que estabas viviendo. Quizás sos un amigo o una amiga. Tú dices, tú eres demasiado egoísta. En el presente, Scorpio, debes de visitar el médico. Chequeate la sangre. Chequeate la presión alta. La presión arterial, como le dicen acá. Chequeate lo que es también la diabetes. La azúcar en la sangre. Tú tienes mucha tristeza. Hay alguien muy triste. Hay alguien que la relación se está tornando fría, cortante, distante, desapegada, desapegado. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona que le duele tanto que la relación se esté terminando, se esté rompiendo? Hay algo que te está doliendo mucho. Hay una persona que se ha despreocupado mucho de ti. ¿Quién es? Tienes que ir a verte y chequearte la próstata. Tienes que chequearte también lo que son los riñones, los órganos. Veo que hay problemas en la sangre. Esa relación con tu pareja está totalmente fría. Hay mucho brujo, hay mucha brujería. Porque eso fue de un día para otro. Tú no te lo esperabas. Esta relación se está poniendo así de un día para otro. Cuidado, quítate todo esto. Tú necesitas una tirada privada, escorpión. Esto te está causando mucho dolor porque sientes que tu pareja se aleja pero no sabes cómo solucionarlo. O tú te estás alejando de tu pareja y no sabes cómo quitarte esa venda de los ojos para ver qué está pasando. Aquí hay muerto oscuro, aquí hay brujería. Tú no estás durmiendo bien. Tú sientes sombra, sientes pasos detrás de ti. Hay veces que vas a abrir la puerta y no hay nadie. Tú tienes que trabajar mucho en tu balance, en tu equilibrio de tu sentimiento, de tu corazón. Tú mismo te vas a poner a prueba definitivamente entre tu mente y tu verdadero sentimiento por alguien que está en tu vida. Llegó el momento de tomar decisiones. ¿Qué es esa duda que tú tienes que te da tanta desconfianza? Quítate esa venda de los ojos. Te has entrado en el pasado. Ese pasado no te va a traer nada bueno, escorpión. Suéltalo. Lo que te va a traer es tristeza, llanto. Y te vas a enfermar. Te vas a deprimir demasiado. Quítate la venda de los ojos. Descrúzate. Vamos a mirar el mundo diferente. De una perspectiva totalmente diferente. Tú te vas. En un futuro te vas y lo dejas todo. Si no es que ya lo hiciste. Aquí veo a dónde tú te vas. Ya es hora de que sigas con tu vida, escorpión. Déjate a todo el pasado. Déjate a todos los conflictos. Déjate a todo lo que no te ha beneficiado. Es el momento de no mirar para atrás y solo para adelante. Ya llegó la hora de irte. Llegó la hora de ser tú mismo o tú misma, escorpión. De luchar por tus sueños, por tus proyectos. Llegó la hora de no estar triste. Llegó la hora de sentirte feliz. Llegó la hora de ser tú. De cumplir tus caprichos, tus metas, tus proyectos. Ahí se la te vete. No importa que lo dejes todo. No es nada que no puedas recuperar nuevamente. Aquí hay alguien que se siente muy, pero muy dolido. Esta persona es súper autoritario, autoritaria. Esta persona es muy seca, seria, fría. Esta persona se contradice porque es muy contradictoria esta persona. ¿Quién es? Siempre está peleando contigo. Y si tú dices azul, él te dice que es verde. Si tú dices que es amarillo, él te dice que es rojo. Si tú dices que tú quieres ir a comer sushi hoy, él te dice que no. Que él quiere comer espagueti, comida italiana. Es todo lo contrario a ti. Y eso está haciendo que la relación se torne demasiado difícil, demasiado problemática. Y ya no quieres más. También estás teniendo algún problema con alguien en tu trabajo y te está dando mucha tristeza o con un buen amigo. No te estás poniendo de acuerdo. Y decide siéntese ese trabajo porque simple y llanamente ya no te sientes satisfecho. No te sientes a gusto en ese trabajo. O es posible que dejes de frecuentar unas amistades porque simple y llanamente ya no están en tu mundo. Es como que están fuera de lugar. Hay muchos conflictos y discusiones en el presente del signo escorpión. Muchas desavenencias. Hay problemas en tu trabajo y en tu casa. No se están entendiendo. Evítalos. Porque puedes llegar a la corte. Pueden llegar una desgracia. Escorpión, se está discutiendo demasiado. No se ponen de acuerdo para nada. Creo que es el momento que tomes tu decisión de que te quites esa venda de los ojos y veas la verdad. Tú no puedes seguir viviendo con esta tristeza. Es una persona que se la pasa probando fuerza contigo. Es una competencia. Tanto en el trabajo como en tu casa. A las personas de tu trabajo ubícalo en tiempo y espacio. Pero ¿cómo lo ubicas a las personas de la casa? Dice, mira, yo te voy a decir algo. Por una discusión se necesitan doicos. No pelear es suficiente. Pero ¿quién aguanta escorpión con lo fuerte que hay refunfuñón? Dice, mira, lo que te están diciendo en las cartas es que le pongas un punto final a la discusión y a los pleitos. Si es hora de irse, pues hora de irse y no mirar para atrás. Y si es hora de salirte de este trabajo, pues vete para otro mejor. Dice, hay un hombre que te va a ofrecer una oportunidad. Una persona que llega a tu vida que viene a darte la mano para levantarte. Te va a proponer un trabajo. ¿Ok? Propuesta de trabajo. Llega a la vida del signo de escorpión. Escorpión, hay tanta envidia encima tuya que no te deja adelantar. Adelantas un paso y atrasas dos. Como tú recibes críticas, pero eso a ti te vale. Eso a ti no te interesa. Tú te vistes como tú te sientes a gusto y vas a trabajar como tú quieras. Y vas a hacer como tú quieras. Y se lo dejas bien claro a la gente en su cara. Porque tú eres una persona súper sincera. Que si te critican, tienen dos trabajos. Tú vas a vivir tu vida a tu manera y a tu forma de ver la vida como a ti te guste, como tú quieras. Y quien te quiera aceptar con tus virtudes y con tus defectos, que lo haga. Y si no, la puesta está abierta para que se largue. Si no, para largarte tú ni mirar para atrás. Tú no eres persona que le lloras a nadie. Tú no eres persona que le caes atrás a nadie. Tú no eres persona que te humillas por nadie. Tú eres súper orgullosísima. ¿Orgulloso? Y te voy a decir algo. Tú vense la guerra. Por mucha envidia que te tengan. Por mucha discordia. Por muchos problemas. Por mucha brujería. Por mucha cizaña. Tú desablas a la gente con la verdad en su cara. Y la verdad hay muchas personas que no la aceptan. Y ahí puedes tener discusiones grandes. Cuídate de ser tan sincero o tan sincera, escorpión. Aquí veo personas que te dan la espalda. Y eso te entristece. Personas que te abandonan en el momento que más lo necesitas. No sé por qué se van en el momento que más necesitas ayuda. Hay algo que te avergüenza muchísimo. Y te da muchas desilusiones. ¿Qué es? Hay un engaño aquí. Que esto es frustrante. Pero yo te voy a decir algo. Sigue hacia adelante. Porque tú desarmas a tus enemigos en las cartas. Llega el momento donde tú sales hacia adelante y te quedas en jefe, en malajada, como le quieras poner. La reina. La duquesa. La dueña del juego. Así que a todas estas personas que se burlan o que hagan lo que quieran. Y eso es problema de ellos. ¿Ok? Tú darte tu oportunidad. Tú darte tu tiempo. Y sobre todo, tu valor. Pero aquí hay algo, definitivamente, que necesitas ayuda. ¿Ok? Refúgiate en tu familia. Habla con tu familia. Habla con tus hijos. Habla con tu mamá. Con un buen amigo. Dile, Scorpio, con tu hermano. Con tu hermana. Lo que te siente. Lo que te está pasando. ¿Ok? Sigue hacia adelante porque tú ganas porque ganas. Y no importa las veces que te caigan. No importa lo que llores. No importa tu tristeza. Cuántas veces te quiten las armas. El problema es quién gana la guerra. No las batallas. Unas batallas se ganan, otras se pierden. Pero ¿quién gana la guerra? Tú, escorpión. Por inteligente. Por sabia. Por saber esperar el momento para atacar. Así que pon tus ideas en orden. No actúes más a lo loco. No partas por la primera. Tú eres una persona inteligente. Tú puedes lograr todo lo que tú quieras en tu vida. En tus metas. En tus sueños. ¿Ok? Hay muchos proyectos que tienen los Dumares para ti. Te dan muchas herramientas. Pero tú no sabes agarrar ninguna. Porque estás tan enfocada. En los problemas. En discutir. En pelear. Que no buscas las soluciones. Tú tienes la habilidad de solucionarlo todo. La habilidad de la comunicación. De la palabra. Aprovecha lo que Dios te dio. Escorpión. Acuérdate siempre que tú vas a ser esta persona. Que le gusta llevar la finanza de tu casa. A ti no te gusta que nadie la lleve. Y es algo que te hace sentir bien. ¿Por qué no hacerlo? Más fuerza de voluntad que la que tiene usted. Yo le diría que yo tengo una hermana escorpión. Y esa hermanita mía es la hermana de las causas imposibles. Lo que nadie puede hacer en este mundo. Esa hermana mía lo puede hacer. Eso es increíble. Semáferefum. Semáferefum la hoja. Semáferefum es gum. Tú tienes fuerza. No importa cuántas veces te estés cayendo. Tú vas a salir adelante. A pesar que tú digas. Dios mío. Si estoy hecho basura. Me estoy. No tengo una cantidad de problemas. Como la que están saliendo acá. Que te tienes que ir del lugar. Y sin mirar ni para atrás. Sin nada. Con una mano adelante y la otra detrás. Simplemente por quitarte la venda de los ojos. Y poder dejar esa tristeza que te está matando. Dice. Es hora de tomar la determinación. La habilidad. También me llega un mensaje para ti. Hay una persona que te quiere recuperar. Puede ser tanto un hijo que hayan tenido una discusión. Una mamá que tuvieron una discusión. Y hasta el sol de hoy no se han hablado nunca más. O una pareja. Me habla también de revelaciones. De astucia. De amor. De proyecto. De sueño. Pero de traición. De engaño. De mentira. Es tu decisión. Según lo que tú siembres. Lo que vas a recibir. ¿Ok? Aquí me está hablando también de personas que están pendientes a ti. ¿Quiénes son estas personas que siempre están pendientes de cómo tú estás? ¿De cómo tú te sientes? ¿De qué está pasando con tu vida? ¿Quiénes son estas personas? Estas son las personas que tú necesitas en tu vida. No las personas que te meten en el vicio. O que te dicen vamos a salir de parranda. Las personas que no te dejan estar bien con tu pareja. Las personas que quieren siempre estar en la fiesta. Que te preocupen más por los amigos que por él. Que por tu pareja o tu familia. O tus hijos. Esas personas que no te dejan ser tú. No las ocupas. Sácalas de tu vida. Toma esa decisión para que tú veas cómo tu vida va a mejorar. Aquí hay alguien que te tiene en sus pensamientos y no te saca de sus pensamientos. Esta persona está tratando de buscar una forma de tener un encuentro contigo. Pero no ha habido la oportunidad. Tú le gustas. Esta persona tiene proyectos en mente contigo. Imposible que te propongas algo. Viene a proponerte algo. Quizás quiere darte ahora lo que no te dio. Puede ser un padre, una madre. Que murió y quiere darte ahora muerto. Lo que no te pudo dar en vida. Se siente arrepentido o arrepentida. Por lo que como te trató. O por lo que hizo una abuela. Pero aquí vea un espíritu donde viene a traerte cosas para ti. Que te lo quiere dar ahora. Que no te lo pudo dar en un pasado. O puede ser una pareja. O una familia viva. ¿Por qué no? Que quiere hacer por ti ahora lo que no hizo en tu niñez. Lo que no hizo en tu pasado. Se siente arrepentido. Arrepentida. Se siente triste. Se siente que él no se comportó bien contigo. Y esta persona viene a tratar de platicar contigo. Pero tú estás así. Y no dado la oportunidad. Porque no quieres sufrir. O no quieres tocar ese tema de conversación. No sé por qué. Porque es algo que te duele. ¿Quién es esta persona casada que te está dando vueltas? Esto es un hombre. Una mujer. Esta persona es una persona madura. Muy amoroso. Es una persona que contagia la alegría. Pero esta persona no tiene buenos... Esta persona no creo que tenga buenos sentimientos hacia ti. Porque está engañando a su pareja. Pues te va a engañar más adelante a ti. Esta persona no va a dejar su pareja por ti. No lo va a hacer. Escopión. Métetelo en tu cabeza. Esta persona tiene sentimientos muy poderosos hacia ti. Pero de deseo. De satisfacción. Más su compromiso... Está con su pasado. ¿Ok? Aquí me habla de ansiedad. De tristeza. De no dormir bien. Tú no estás durmiendo bien. Te sientes ansiosa. Tú necesitas platicar con alguien. Necesitas hablar con alguien para desahogar ese dolor. Que tienes en tu alma. En tu corazón. Hay mucho dolor en tu cabeza. Mucho estrés. Caída de pelo. Problema en tu piel. ¿A quién extrañas tanto que murió hace poco? ¿O que partió de tu vida hace poco? Tú estás extrañando mucho a alguien o a algo de tu pasado. Tú eres una víctima de tu vida misma. De tu pasado. Tú eres una víctima definitivamente. Tú necesitas tiempo para pensar, escorpión. Necesitas tiempo para ordenar tus ideas. Hay mucha angustia y dolor en el signo de escorpión en estos momentos. No sabes cómo solucionar los problemas y te sientes en desesperación. Hay mucha brujería. Hay mucha brujería. Estás recogiendo mucha brujería. No sé si en un trabajo, en una casa. Hay algo a lo que te estás dedicando que te está haciendo recoger muchas malas influencias negativas. Pero también mucha bendición. Estás en problemas, escorpión. Vienen problemas para un futuro si no es que ya los estás viviendo. Tú estás muy falta de cariño. Estás falta hasta de dinero. Tú quieres que te comprendan, pero las personas no te comprenden. A ti te hace falta comprensión. Al extremo que te han hecho bajar tu autoestima. Tú necesitas ayuda, pero ayuda de sentirte querida. Ayuda de sentirte amada. Ayuda de sentirte importante para algo o para alguien. Aquí yo te veo demasiado preocupada. Hay algo que te preocupa muchísimo. Y te da estrés, tristeza. Hay momentos por los que estás pasando que son muy difíciles. Hay una persona que se va de tu vida a la que tú extrañas mucho que no va a volver. Persona que se va de tu vida y no vuelve jamás. Que puede ser este hombre casado que te ofreció las mil vígenes. Perla de las vígenes. Y ahora te tiene así triste, llorando. ¿Por qué? Porque te engañó, porque te mintió. Y simplemente se fue y no vio más. Tú no te merecías eso. No te lo merecías. La vida está siendo injusta contigo. Pero. Ya supera todos estos problemas. Escorpión. Ya llegó el momento de superarlo todo. Ya llegó el momento de salir adelante. Dice ya no te. Olvídate de los problemas. Déjalo en un pasado. Cierra ciclo. Hay muchos desafíos, sí. Que te vas a defender. Como sea. Con uñas. Con dientes. Como sea. Para salir hacia adelante. Las discusiones. Los disjustos a la orden del día. Eso es algo que en tu vida es tu desayuno, tu almuerzo y tu comida. Problemas con tu familia, con tu pareja y tu familia. Eso es siempre. Porque tu familia siempre te pone en el campo de batalla. O te ponen a escoger. O te dicen. O me defiendes a mí. O te vas con él. O me decides. No sé por qué siempre. Scorpion está en el medio. Y vive ese sufrimiento. Veo problemas en tu trabajo. Donde no te pones de acuerdo. Ni con las amistades. Ni con tu trabajo. Ni con tu pareja. Ni con la familia. Tienes miedo que pase algo. Porque va a haber un disjusto muy grande. Pero aquí yo te veo luchando contra todo. Aquí yo te veo defendiéndote. Tú no vas a dejar que más nadie te humille. Tú no vas a dejar que más nadie se ría de ti. Seguro que no. ¿Quién es esta persona del pasado en la que tú piensas mucho? Esos recuerdos te remueven. Hay cosas de tu pasado. Sueños de tu niñez. Ese amor de tu niñez. Que cuando tú te recuerdas de esta persona. Tanto puede ser familiar como una pareja. Te da así cositas. Te entristeza. Pero a la vez te da alegría. Melancolía recordar eso. Tu pasado vuelve. Esa persona en la que tú piensas. Y nunca más viste. Es posible que te reencuentres con estas personas. Porque hay el regreso de un buen amigo. O de una pareja. De un familiar. De un padre que nunca conociste. O de un padre que se fue de tu vida muy pequeña. Y regresa nuevamente. A la vida de signo de escorpio. Algo se termina. Aquí hay algo que se termina. Pero hay alguien que te decepciona de una manera. Que se rompe una línea. Se rompe lo que tú sentías por esta persona. Tanto puede ser familiar como pareja. Te está desencantando de una manera que tú no sabes cómo continuar con esta persona. Son tantos los problemas, las discusiones, los disgustos. Que ya tú no sabes cómo conversar con esta persona. Que llegue el momento que tú sientes que esta persona no te aprecia. Que esta persona no te valora. Son problemas muy fuertes lo que están pasando en tu mente y en tu corazón. Quiero que lo sepas. Todo esto está siendo bien duro para ti. Tú tienes que tener una aceptación de algo. De un niño enfermo. De una niña. De algo que está pasando en tu trabajo. Algo que perdiste. Una persona que se murió. Que se fue. Tú tienes que aceptar esto. Y te está costando trabajo aceptarlo. Pero sobre todo hay mucha discusión. Mucha desaveniencia. Muchos problemas. Veo problemas con un compañero. Hay mucho dolor. Y esto te está dando para que todo se termine y se rompa. Así que si esta persona no pone de su parte. Todo se va a terminar. Ese dolor se termina. Ese fracaso se termina. O quizás esta persona de tu pasado regresa en el momento donde más fuerte tú estás. Y más decepcionado a la vez te sientes de la vida que te ha tocado. Y tú le dices. No mi amor. Esto se terminó y se quedó en el pasado. Ahorita no. Ahorita no te necesito. Yo te necesité y me dejaste sola. O solo. Scorpion. Para ti. Quisiera darte unas recomendaciones. Quiero que te me bañes con una carita de huevo. Y te me pongas un poquito de colonia de las siete potencias africanas. ¿Ok? Y le eches un poquito de leche. A eso quiero que te me bañes para que te refresques. ¿Ok? Y para que Os Batalá te refresque tu cabeza. Y te pongas tus pensamientos con luz. Para que puedas ver bien tu decisión. La decisión correcta. ¿Ok? Acuérdate siempre de comentarme debajo. ¿Qué te pareció el baño? ¿Y cómo te sentiste después que te lo diste? Acuérdate. Un poquito de leche. Una clara de huevo. Echale un poquito de cascarilla. Y un poquito de colonia de las siete potencias africanas. Prendelo una vez. Leelé la oración. Vas a ver que te vas a sentir mucho mejor. Coméntame abajo. ¿Qué te pareció? ¿Y qué fue lo que resolviste? ¿Qué le pediste a las siete potencias africanas? A los santos y a los esgum. Se le pide lo que se necesita. No, yo quiero ganarme la lotería. No. No, no, no. No, yo quiero irme de este país. No. Ellos no trabajan en emigración. Ellos te dan salud y estabilidad. Si tú eres una persona que no has perdido a nadie. En este año o en el año pasado. En estos dos años de la pandemia. Te puedes sentir bendecida. Escorpión. Si tú eres una persona que todavía mantienes tu trabajo. Te puedes sentir bendecido. Si tú eres una persona que no has tenido que dormir en la calle en esta pandemia. Como muchas personas que han tenido que abandonar su hogar. Y es una persona que todavía no superan la tristeza que sienten y la depresión. Que están hasta en un psiquiátrico. Por todas las cosas que han pasado o han tenido que pasar. Te puedes sentir bendecida. Y si eres de las personas que has pasado esos traumas. Aquí tenés este baño. Límpete bien tu cabeza. No importa que tengas tanto hechos. Lo que yo te estoy mandando es una obra de Obadalá. De las Mercedes Santos que van todas las cabezas. Es decir que te lo puedes echar desde tu cabeza hasta tus pies. Para que te refresques. Y vas a sentir que ese calor se te va a ir de tu cabeza. Si quieres echar unas florecitas blancas. ¿Ok? Bendiciones para ti. Escorpión. Que Diosito siempre te me cuide. Y Olor Dumares te dé la bendición. La chela. Fuerza. De esa guerrera tan grande que tú eres. Sigue peleando. Porque tú vas por todo y desambas a todo el mundo. Tú ganas. Con paciencia. Paciencia. La chela.